Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la bitácora, la persona a la que vamos a entrevistar hoy es médico, pediatra, pero por lo que es más conocido es por su dedicación a la política, fue alcalde de la ciudad de Vigo, fue también diputado autonómico y senador, escribió varios ensayos sobre nutrición, que es una de sus especialidades, él es Carlos González Príncipe, ¿qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido, aunque lo de González efectivamente ya me decía que como que no cuenta mucho, ¿no? No, no, mi padre que nos estará viendo, el pobre se llamaba González Cofán y le han llamado toda su vida Cofán, acaba de cumplir 89 años, pues yo tengo 56 y desde el año 76 me han condenado la gente de la prensa, de malvivir me ha condenado a llamarme Príncipe y lo llevo con mucha dignidad porque es mi madre, o sea. ¿Y que le parece que al teclear Carlos Príncipe en internet le salga el Príncipe de Gales y vídeos del Príncipe de Gales y todo eso, ¿cómo lo lleva? Bien. ¿Lo lleva bien? Bien, a mí me gusta, porque yo prefiero que hablen bien de mí aunque sea mal. Sí, que hablen aunque sea bien, ¿no? Sí, bueno, incluso ya si hablan bien es una cosa maravillosa. Bien, decíamos que no está ya en primera línea de la política, ¿piensa volver? Mire, yo nunca me fui, porque primero yo tengo 56 años, empecé a militar a los 16, cuando dedicarse a la política en un país que vivía una situación de falta de libertades era que te pasaran por la comisaría, mi madre que siempre me quiso mucho, la vez que me fue a ver a la comisaría su problema fundamental es que yo oliese bien y llevo a una colonia para que delante del juez oliéramos bien, ¿no? Entonces, yo creo en los valores de la sociedad, creo que hay que cambiar la sociedad, yo creo que si algo merece la pena en la vida es intentar que los que están a tu lado y los que están un poco más lejos, cuando tú te vayas, puedan decir primero que has sido un buen tío y dos, que les has ayudado a ser un poco más felices, porque esto es un valle de lágrimas, ¿sabes? ¿Quiere decir eso que podríamos verle en primera línea nuevamente? ¿Y por qué no? ¿Es de los que dice que está siempre a disposición del partido? No, a disposición del partido no estoy de nada ya, es decir, a disposición de mi partido que me tiene desde hace un año y medio condenado al ostracismo y metido en un guantánamo, en un nirvana judicial donde no sé si tengo derecho, me cobran la cuota, pero después no me convocan a las asambleas y tal, por culpa de un autoritario excomunista como el señor Caballero, pues no es verdad. Yo oí a Belloc en la COPE, en declaraciones con Buruaga, decir que este partido es muy tolerante, digo, será con vosotros, contigo, con Leguina, porque yo por haber dicho simplemente que lo de Vigo no va bien, me quieren fusilar, ¿no? No pueden, ¿no? Pero bueno, por tanto, a disposición del partido socialista no estoy. A disposición de los socialistas y de la gente decente, sí estoy. Y después, esto es como lo del matrimonio, me tienen que querer y tengo que querer yo, las dos cosas. No vale que me quieran si no quiero yo, y en este momento yo creo que tengo una tarea mucho más bonita que es intentar dedicarme a mi consulta privada, cuidar a mi familia. Llevo diez años fuera de la vida política y no echo de menos los oropeles del político. Lo que sí le voy a decir es una cosa, nunca más volveré a ser profesional de la política. Me podrá usted ver haciendo política, seguro, me ve, ahora estoy haciendo política también, pero no voy a volver a cobrar ni un duro, quiero ser el joven Carlitos Trosco que no cobraba por hacer política. Las veces que he tenido que vivir de la política me ha sentado demasiado mal y he visto demasiadas cosas como para vomitar, con lo cual no tengo ningún interés. Creo que hay que devolverle... Mira, esto es como la guerra. La guerra es muy importante, yo no se la dejaría nunca a los militares. La salud es muy importante, nunca dejaría la salud a los médicos, en exclusiva la decisión. Pues la política vive demasiada gente y afecta al sufrimiento de demasiada gente como para que la dejemos en manos de unos jichos y jichas, que son, esta es una palabra típica de Vigo, jicho y jicha. Jicho y jicha, significado para los que no son de Vigo. Tipos. Tipos, está muy bien. Pero yo lo digo porque yo soy vigués de verdad. Es demasiado importante la política como para que se la dejemos a los que viven de la política. Por ejemplo, el señor Blanco. ¿Qué ha hecho en su vida este señor? Yo tenía un amigo, un viejo militante, el profesor Martín de Hijas, que me decía, Carlos, antes de que cualquier chico se pueda dedicar a la política, hay que pedirle al menos que haya cotizado en el régimen de autónomos o en el de seguridad social, régimen general, dos años. Y si no, no se puede dedicar a la política. Porque si no tienen una profesión, matan. Yo tuve un compañero, Conrado, que fue secretario general y minero de Ponferrada, que él me dijo un día, yo antes de volver a la mina, mato. Y claro, apoyó a Zapatero, León. Y así pasó lo que pasó. Así empezó el triunfo de Zapatero. Conrado nunca más volvió a la mina porque volvió con prejubilación. Como aquel señor de Asturias, Gerardito. Gerardo Iglesias. Un chico encantador. Volvió a la mina. Tres días, ¿no? Después cogió una baja por hernias. Yo creo que de los pocos... Yo he visto a Gerardo Iglesias en unas declaraciones al pie de la mina después de unos años. Pero estuvo muy poquito. Ahora mi caso, metas usted con internet, le hicimos rápidamente una jubilación anticipada. Es como cuando yo volví a la profesión, se empeñaban en que me fuera una embajada. Y entonces algún cachondo hasta me proponía irme de asesor laboral a la Suiza. La verdad es que me pagaban 30 millones de pesetas por mi silencio, pero me parecía muy indigno. Yo no gano 180.000 euros con la privada, no llego a eso. Pero prefiero vivir de mi trabajo y no estar arrastrándome por los aeropuertos. ¿Está haciendo política en este momento? Por supuesto. ¿Se está de alguna manera...? ¿Vendiendo? No. No. No tengo que venderme. ¿Es usted realmente tal y como se está expresando? Si yo hubiera tenido precio, no tendría trabajando conmigo a mi hijo mayor. Si yo tuviera precio, no tendría a mi segundo hijo que ha tenido que irse a trabajar a Pekín. Si yo tuviera precio, tendría chalé. Soy el único alcalde de Vigo que no ha hecho chalé. No sé si me entiendes lo que le quiero decir. Perfectamente. Y que entro a las 8 de la mañana y que además me cabreo. Cuando la gente llega tarde a la consulta, me cabreo y digo que no. Si yo llego a las 8, todo Dios llega a las 8. ¿No gano dinero con la política? No. No. Es más, he ganado en estos 10 años que he recuperado mi profesión y mi actividad privada, he ganado más dinero que con la política. Yo puedo enver mi declaración de Hacienda. Aparte de que el sistema favorece a las rentas de las personas autónomas, es decir, este país tiene un sistema muy injusto fiscal. Es una de las cosas que hay que reformar. Porque no puede ser que yo sea el pediatra que declara en Vigo más dinero en la consulta. Eso quiere decir que hay mucho fraude. ¿Por qué sabe que es el que más declara? Porque yo tengo bastantes buenas informaciones. Y yo doy factura a todo el mundo y sé lo que me dicen los clientes que vienen, que otros no le dan factura. ¿No dan factura en general? Muy pocas facturas. ¿Usted cuando va al dentista le dan factura? Pues no recuerdo en este momento. Si no la pide, yo cada vez que pido una factura tengo un cristo. Hay un electricista que tiene un chalé en Alcabre, que desde hace siete años espero que me dé una factura de 90 euros. Y nunca me la trajo. Yo también estoy esperando una factura de un fontanero. Bueno, pero yo digo, y de médicos. La inmensa mayoría de los clientes que me vienen a mi consulta me dicen que soy el extraño porque le doy factura. Y me dicen, yo no la quiero. Y digo, pero yo sí la quiero dar. Porque el César y la mujer del César, además de ser honrado, tienen que parecerla. Efectivamente, sí. Y para decir las barbaridades que yo digo, y las digo, hay que tener las manos limpias y no tener muertos en el armario. Eso es muy difícil, pero hay que hacerlo. Efectivamente, es importante la ética y la estética. Y la estética, las dos cosas. Bueno, Columbro, por sus palabras, que su etapa en la política fue dura. Quería preguntarle en qué cambio de ahora a acá. Porque los políticos son ahora una de las, me parece que está según el CIS, la tercera o la cuarta preocupación de los ciudadanos. Que vamos, quiero decir, a peor. ¿Qué cambió según...? Uy, yo creo que ha cambiado una cosa muy importante. Mire, hace 40 años, yo tengo 56, yo empiezo a militar en la LCR con el señor Tosho, este de comisiones, este fue también militante de la LCR. Lo conozco cuando él se escapa de Ferrol, viene a las Juntos Comistas, entra en la Liga y vive en la clandestinidad en Vigo. Yo era de los que lo ayudaba a alimentar y demás. La gente tiene poca memoria, pero yo tengo muy buena memoria. De aquella época también es una chica que después salió en Intereconomía, Lozada, ¿no? Era guapísima una mujer, hermosísima, ¿no? Su padre era el dueño del Goya. Aquel núcleo trotskista que empezamos con el doctor Masó, mi compañero de colegio y con esta neuroradiólogo intervencionista en San Sebastián. Nos dedicábamos por amor y porque creíamos que se podía hacer un mundo mejor. Yo le decía, tal día como hoy, hace 36 años, un 14 de diciembre, el pueblo español votó la ley de reforma política por la cual se suicidaba el franquismo gracias a un hombre tan inteligente como Torcuato, Fernández Miranda y un tipo tan bien valeroso como Suárez y que iniciamos el camino de la libertad en nuestro país. Y yo era tan gilipollas que me tuvieron dos días antes en Padrón, yo clamando por la abstención. Menos mal que el pueblo español fue más listo que los que pedíamos la abstención y fue a votar y hizo la reforma, ¿no? Porque a pesar de lo que llegue a la guerra no teníamos escrito. Los que defendíamos la ruptura no sabíamos, tampoco los que del régimen creían. Yo creo en la espontaneidad, como en el amor, como en tantas cosas muchas veces son fruto de la casualidad. Entonces, yo creo que es muy importante saber que la política tiene que ser puramente vocación. Y si se convierte en profesión, se jorobó el invento. Como el amor, si se convierte en una rutina, señora, tiene usted poco que hacer. Decía Platón que la política es una ciencia que se resuelve en un arte y que el político primeramente tiene que ser filósofo, alguien que se conoce a sí mismo y que al conocerse a sí mismo quiere participar eso con los demás. Usted sabe que Platón, con su famosa obra La República, es un avanzado del marxismo. Es decir, tanto Hegel como después Marx y toda la gente, el platonismo está ahí. Si no hubiera idealismo no habría posibilidad de marxismo. Con lo cual, bueno, también aplica usted la teoría platónica, se la aplica usted a la iglesia católica y tiene usted a santo Tomás de Aquino. Así es, sí. Lo que pasa es que la gente desgraciadamente no sabe estas cosas. Y además el sistema escolar que tenemos es horroroso, ¿no? Porque estas cosas los niños no lo saben y a mí eso me molesta mucho. Vamos a hablar ahora de niños. No, me decía, me establecía la diferencia entre la política de entonces y ahora. Pues que antes era por vocación y ahora es... ¿Es objetivo eso o realmente es que son los años y es la experiencia que uno tiene? ¿No tienen ilusión los chicos de hoy que empiezan, que entran en política? Yo creo que no. Yo creo que lo ven como una profesión. Y que, desgraciadamente, la gente sabe que el que se dedica a la política es porque no suele ser en general buen estudiante o buen... Es decir, antes nos dedicamos... Yo era el mejor de la clase, era un niño de sobresalientes y matrículas de honor. Y me dediqué a la política. Hoy los que dican a la política son gente como Pepe Blanco o como Zapatero que no son capaces de honor. Por eso, por eso el Pepe nos gana. Porque la Soraya es una buena estudiante. Mariano Rajoy fue un buen estudiante. El chico este, ¿cómo se llama? Alberto Núñez y Fijo fueron buenos estudiantes. Pero ¿quién fue Pachi Vázquez en la medicina? No sé si me entiende. ¿Quién fue Pepe Blanco en el mundo del derecho? ¿Es que es del mundo del derecho, señor Blanco? No sé si terminó, no sé si le dio tiempo. Pero seguro que le arreglarán el título de un momento a otro. No tiene usted ningún problema. ¿Eso se arregla, verdad? Yo no lo hice. No, pero sí se arregla. Pero igual que digo que se roba y yo no robo, seguro que se arreglan títulos. De hecho, en internet usted pone que quiere títulos y hay universidades, igual que el tonto este de, ¿cómo se llama el ladrón este de Rumasa? Luis Mateos, ¿no? Que es marqués de no sé qué. Tiene un marquesado que le dieron en Malta o no sé qué. En la vida casi todo se compra con dinero, casi todo, pero no las personas. Las personas lo único que usted puede comprar es el tiempo de una persona. O alquilarlo. No, yo le digo, mire, usted me compra mi tiempo, pero mi cerebro y mi libertad son mías. Usted compra mi media hora de mi saber hacer, pero usted no me puede comprar a mí. Y yo si quiero curar, curo, aunque no cobre. No sé si me entiende. ¿En qué cree usted? Yo creo en el ser humano. En el final yo solo creo en los seres humanos. Creo que la inmensa mayoría de los seres humanos son gente decente. Y lo que pasa es que hay un 5% de tíos que nos amargan la vida a todos. Si le digo Dios, ¿qué le sugiere? Me gustaría tener fe. Una de las cosas que tuve una crisis siendo muy joven, con 17 años. Yo me fui a estudiar a la Universidad del Opus porque mis padres querían. No me traumatizó en absoluto el Opus. Creo que tengo todavía algunos amigos y conocidos que me respetan. Y bueno, tuve una crisis de fe normal que se suele tener a los 17 años. Yo la hablaba con un profesor de teología que se llamaba don Jesús Polo, que llegó a ser rector del seminario de Vigo. Fue uno de los primeros curas del Opus importantes que hubo en el Obispado de Vigo. Y después se marchó a dar clase en la Facultad de Teología de Navarra. Y él vivía con su familia, que era guardia civil. Yo era trotskista. Y es una escena que yo recuerdo. Entrar en el Casa Cuartel todas las semanas a discutir de Dios con un señor. Bueno, después, en los últimos años, justo adelante hicieron la Plaza de los Fueros. Y yo allí hablé en la primera administración legal que se utilizó, se autorizó en España en el año 77, al Consejo de Trabajadores, Consejo de Universidad de Trabajadores Navarra. Yo hablé en nombre de los estudiantes de Navarra, y era un militante clandestino de la LC Reta Sexta, justo delante de la Casa de Cuartel de Pamplona, donde yo iba todas las semanas a discutir de Dios. ¿Y ya no habla de Dios? ¿Ya no discute de Dios? Me encanta discutir de Dios. ¿Sigue haciéndolo? Sí, y hablo conmigo mismo de Dios más de lo que la gente se cree. Pero eso es parte de mi vida. ¿Sabe que Benedicto XVI ha dicho...? Me parece un tipo interesante e inteligente. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero supongo que él tampoco está de acuerdo conmigo. Pero me parece un tío muy inteligente y muy interesante. Me parece unos mentecatos quienes desprecian, aunque tú no estés de acuerdo, no tienes por qué despreciar la valía intelectual de los demás. Ha dicho Benedicto XVI que un agnóstico, que en definitiva es alguien que no entiende el universo, que no entiende y que en definitiva es alguien que busca a Dios y que le gustaría creer que está mucho más cerca de Dios que los católicos tibios. Sin duda, estoy convencido. ¿Está de acuerdo? Yo estoy convencido que los católicos tibios, que son los que simplemente reproducen lo que les enseñaron de pequeñitos o lo que les enseñó su mamá, pues no, están mucho más lejos de Dios que yo. Yo veo más a Dios todos los días, y desde luego no en los Twitter. Los veo en los niños que sufren o en las injusticias clamorosas que veo. Como, por ejemplo, que mi compañera de la tarde, porque es interina, tenga que aguantar que un liberado sindical no vaya a trabajar tres días por semana, que los niños estén mal atendidos. Parece que ese tipo de... Creo que veo más a Dios ahí, la mano de Dios de defender a la gente buena que estos que creen que por ir a misa y darse golpes en el corazón, posiblemente yo haga más labor social y ayude más a las obras de la iglesia que alguno de estos tibios. Seguro. Bueno, hablemos de su profesión como pediatra. ¿Qué supone para usted atender a los niños? ¿Cuántos niños? Pues mire, yo terminé de pediatra por casualidad, le voy a contar. Yo quería ser neurólogo. Yo estoy en Pamplona y empecé a trabajar en el primer año en el departamento de cardiología y de cardiocirugía con Martínez Trenor y Don Diego, que era el jefe del tema. Y después me hice muy amigo de un neurólogo gallego, Manolo Martínez Laje, que era el jefe de estudios de la facultad y que era el jefe de neurología. Y este fue el que me encoñó con la neurología. Tuvimos tan mala suerte, yo lo llevé por tan malos caminos, que el seminario de Educación Médica nos lo disolvieron. Ahí estaba Fermín Goñi, que es catedrático de bioquímica, y uno de los cerebros españoles en bioquímica, y que tiene una faceta oculta. Aparte de ser bioquímico, se dedicaba a hacer fuegos de artificio. Y su padre era el sastre de Meritón Manzanas, el primer asesinado de ETA. ¿Qué crees que la vida que vueltas da, no? Pues mire. Un... déjeme... Yo quería ser neurólogo. ¿Usted escribe? Tengo una hija antes de tiempo. ¿Usted escribe? Sí, pero no ha llegado el momento de escribirlo. Ah, no, pero todavía... Pero algunos me quieren matar. Las cosas que me quieren matar es que sigo teniendo una memoria maravillosa. Tiene una memoria igual de fascinante que la mía. Y yo no me olvido. Perdonar, sí que he perdonado muchísimo, pero olvidar no me olvido. Y créanme que me voy a divertir mucho. Bueno, esto era un inciso simplemente porque creo que todo eso, efectivamente... Bueno, entonces yo quería ser neurólogo. Tenía una niña. Me ofrecen marcharme con una beca fuera de Estados Unidos. Pero teníamos una hija que en aquel momento sí ya la había reconocido. Porque mi hija nace, yo no me caso con su madre y tal. Es una historia bastante larga, muy complicada la mía. Bueno, total que al final... Mi primera mujer no quiere marcharse, con lo cual ya no me voy a Estados Unidos. Y la plaza de neurología que me queda es en Madrid y Málaga. Ella es enfermera, me dice que no se mueve de Vigo. Entonces, la única plaza que me queda de pediatra es en el hospital, que habían hecho una reducción muchísimo. Nos habíamos presentado 20.000 señores para 1.200 plazas. Yo tuve el número 700. Y entonces solamente me quedaba en una plaza de pediatra en Vigo. Quedaban de médico de familia, pero no quería ser médico de familia. Y por eso me hice pediatra. Fíjese cómo la vida... Y continuó ya... Sí, ya uno cuando... En fin, estas cosas... ¿Le gusta atender niños? Me gusta curar. ¿Es gratificante? Sí, mire... Pero muy difícil, ¿no? No. ¿No? No, no, hágame caso. ¿Cuando van los chiquitines de 8 meses? No, no es difícil, no es difícil. No es difícil. Yo no soy un tío especialmente dotado, pero lo hago bien. Es decir, yo creo que todo en la vida... Posiblemente es tan difícil como ser fontanero. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien y hay que dedicarse a ello. Cuando uno se dedica a ello, no se puede andar de cachondeo. Yo cuando entra la señora en la consulta, le digo, no, de tú y esta señora, de usted y yo no salimos juntos nunca. O sea, me trata de usted, yo soy el doctor Príncipe, cura a su hijo. Y después, si usted me conoce algo, en otro momento hablamos. ¿De verdad? Sí, claro, es que si no, como eso de que te ven en el periódico, en el marujero y tal, creen que el trabajo es muy serio, ¿sabe? Es igual que nunca me lié con una señora que trabajara conmigo. Me lo dijo mi papá, nunca tengas líos amorosos donde trabajas. Pues nunca los tuve. Me río porque estoy de acuerdo con usted totalmente. Me he casado dos veces con enfermeras, pero nunca trabajé con ellas. Entonces, le quiero decir con esto que la pediatría es muy gratificante, pero en general curar. A mí cuando me dicen, ¿has sido feliz en la política? Sí, el poder embriaga, pero ¿sabe qué es lo que más embriaga, más satisfacción da? El curar. La capacidad de curar, de que tú devuelvas la salud. Aparte que no deja resaca, ¿no? Sí, aparte, la capacidad de poder devolver la felicidad a un ser humano es mucho más satisfactorio que el mandar. Y yo he experimentado las dos, o sea, créanme. Lo creo. Por eso, si algún día tuviera que volver a mandar, no renunciaré a tener el placer de curar. Por lo tanto, si algún día quieren que vuelva a gobernar, tendrán que aceptar que puedo seguir curando. Estupendo. ¿Tiene usted cuatro hijos? Tiene una hija de 35 años, me decía, que desde luego no lo parece. No lo parece por su aspecto. Las dos hijas, de dos mujeres distintas, se parecen a su padre, para desgracia de ellas, porque no soy yo un dechao de virtudes, y los dos niños parecen ambos a las dos madres, con lo cual digo que somos una familia simétrica perfecta. Cuatro hijos, dos nietos, que... De los nietos solamente se me parece el segundo, que es gordito, así, tirando a gordito como yo, Lucas. El otro, el Iván, que tiene tres años, se parece a su padre. ¿Juega con ellos y eso? ¿Cuándo puedo? ¿Y los lleva por ahí a...? Bueno, les voy montando algún rollo de vez en cuando, pero si se dejaran, les montaría más rollo, lo que pasa es que el mayor es más bien a risco. Continuamos hablando de niños. Ha escrito usted varios ensayos sobre nutrición infantil. ¿Cómo se alimentan nuestros niños en la actualidad? ¿Qué tenemos que decirles a las mamás y a los papás? Bueno, primero, la mejor alimentación el primer año es la teta. Por supuesto. Y, por lo tanto, si la mujer puede compatibilizarlo y debería... Pero vamos a explicar por qué lo mejor es la teta. Vamos a explicarlo para las señores que nos den... Pues por qué es lo que nos permite evitar en el futuro la obesidad infantil. Sabemos que un niño alimentado con pecho tiene un casi 40% menos de probabilidades de ser un obeso o tener un sobrepeso a partir de los 3-4 años. Para que usted se haga una comparación, una botella de 250 ml de leche materna con una botella de 250 ml de leche X, la que sea, me da igual, el valor calórico es mayor un 20% aquí. Si usted está metiendo un 20% más de calorías en todas las tomas, usted está condicionando todo el circuito metabólico y endocrino de ese ser humano. Con lo cual, hay una tolerancia mayor a la glucosa, etc. Se producen cambios metabólicos mínimos, pero usted ya sabe aquello de Platón y del viejo Mars. Los cambios cualitativos son la suma indefinida de cambios cuantitativos. Pequeños cambios producen un cambio cualitativo. Entonces, la teta es lo mejor y después una comida variada. Pero claro, una comida variada cuando una familia gana menos de 600 euros, no hay Dios que lo pueda hacer. Y todos los datos nos dicen que la crisis se nos dispara el número de obesos. A parte de por el valor cultural, esta de la comida basura y tal, que a los niños les encanta. Pues sí, está muy conseguida y son muy palatables, sí. A parte de eso, es que comprar pescado, aunque ahora ha bajado mucho el precio, es mucho más caro. Es decir, mil calorías de proteína de pescado son mucho más caros que mil calorías de patatas. Mil calorías de patatas lo hace usted con 0,80 céntimos, mil calorías de pescado, pues le van a hacer falta 10, 12 euros. Si usted tiene que dar una dieta a un niño entre 1.000 y 1.500 calorías, un niño ya mayor, todos los días ponga el valor de la caloría en céntimos y verá que no hay Dios. Es decir, salvo la clase media y clase media alta y los ricos, los demás niños para comer bien lo pasan muy mal. Y si insistimos en lo de las piezas de fruta al día... ¿Y usted cómo encuentra la fruta, querida? Claro, claro. Porque está la clementina 1.39 en el Freud de hoy por la mañana, digo, por darle un precio. ¿Hace la compra usted o lo ve por...? Sí, sí, la hago yo, la hice siempre, eso sí. Yo siempre fui un poco mariquitas. ¿Ah, sí? No me lo imaginaba haciendo la compra. Sí, sí, siempre me gustó. Mi madre es una mujer trabajadora, era maestra. Cuando mi madre se quedaba embarazada, quien limpiaba la casa de mi hermana a los seis años era yo, cuando no teníamos chica. Me parece fenomenal que lo diga, además. Lo tuve que hacerlo y me parece que es normal. ¿Lo hacía cuando no estaba de moda? No, cuando no estaba de moda y, además, lo sigo haciendo. Estos días está la señora que trabaja en nuestra casa lesionada, porque la han tenido que operar de una tal, y ayudo en lo que puedo, en todo lo que puedo a mi mujer. Por cierto, lo que me preocupa es que mi hija trabaja poco, la hija más pequeña que vive con nosotros todavía. ¿Qué consejo podemos dar? Porque, bueno, es preocupante realmente, ¿no? De la crisis, efectivamente, no podemos salir ahora y alguien que gana 600 euros, pues tampoco puede alimentar demasiado, pero una pincelada sobre qué se puede hacer o algo que no se debe hacer, qué sé yo, pues abusar de estas comidas precocinadas, de las salchichas, que son muy baratas, pero que son nefastas, como para comerlas a diario. Pero usted tiene el valor moral de decirle a alguien que gana 600 euros. El problema de esto es cómo moralmente le puedo decir yo a una familia que gana 600 euros que lo haga. Claro, yo le diría, por ejemplo, a mí me parece mucho más grave la cantidad de comida que tiramos. Yo en mi casa me como los restos de dos y tres días. Y no lo hago por orar, lo hago porque creo que es mi obligación. Y lo hará por costumbre, seguramente. Exactamente. Claro que sí. En la casa de los príncipes se tiraba poco la levadura. Antes la levadura, ¿sabes? Había la gente que venía por las casas con unos cubos y tú dejabas los restos orgánicos. Esto que ahora hacen los progres, esto de la separación de orgánicos y tal, cuando no había recogido basuras, los pobres ya lo hacían, ¿no? Y entonces con eso se alimentaba el cerdo, que es la economía del autoconsumo. Bien, pues yo creo que me parece muy, muy peligrosa la comida. Usted mire lo que tira el Freud de turno, el Corte Inglés de turno, el Carrefour de turno y gente pasando hambre. Esto no puede ser. Es usted un excelente conversador. Desde luego yo estaría con usted aquí horas escuchándole. Por eso en el inciso le preguntaba si no había escrito, si estaba escribiendo, porque merece la pena. No, escribo de vez en cuando artículos. Que todo está anecdotario. Ahora, el señor Caballero y el señor Galloso, con el que me he peleado mucho en el tema de las cajas de ahorro, pues hay algún periódico donde yo, en fin, que no soy bien visto, que se publican artículos. ¿Le censuran? No, no me censuran, simplemente lo dejan, en fin. No, no lo censuran, no lo censuran, pero en fin. No les gusta que yo vaya. Me dicen que es muy largo, que a veces lo corto. Que mejor que sea lo de otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, casi, al final, como tampoco quiero molestar, pues también, y hay alguna emisora... No le censuran porque no se atreven, ¿no? No, no, ni creo que se atrevan, ni creo que lo quieran hacer. Simplemente prefieren que no les dé mucho el coñazo, ¿no? O sea, si yo me olvidara de ellos y de que algún día existí... Alguna gente prefiere no saber que algún día fuera un amigo o conocidos míos, no sé si me entiende. Pero eso lo entiendo, porque el poder me persigue, yo estoy perseguido por el poder, no tengo otro problema. Una última pregunta para terminar. ¿Qué aspira usted de la vida? ¿Cuál es su objetivo? Mi objetivo. Aparte de seguir creciendo, entiendo. No, yo lo más importante de mi vida. Intentar que la gente que está a mi alrededor sea un poquito más feliz. A la gente que yo pueda ayudarle, que le pueda echar una mano. Es lo único que me preocupa. Es decir, me encantaría que en mi ciudad dejara de haber 35.000 desempleados. Me encantaría que en Galicia no hubiera casi un 30% de fracaso escolar. Me parece un crimen. Me encantaría que mi hija se supiera las capitales, que va a entrar a la universidad con una nota excelente, se supiera las capitales de África y no se las sabe. Me encantaría que los niños que terminan el bachillerato en España supieran un poco de latín, que no les viene mal. Y me gustaría que los chavales en España, aparte de jugar a la Playstation, pues leyeran novelas y tuvieran un mundo más rico intelectualmente y anímicamente. ¿Saldremos de la crisis? Seguro. ¿En cuánto tiempo? Y no debe depender del gobierno. ¿En cuánto tiempo? Pues mire, lo normal es que a finales del año que viene estemos creciendo. Ya no se puede decir. Esto es como cuando bajas ya no das más. El problema es cómo salimos de la crisis. A mí lo que me parece, y no le he hecho la culpa al PP porque la crisis se hubiera dado igual, no fue ni el PP ni el PSOE, pero hemos reaccionado tanto mal el PP como el PSOE, vamos a salir con mayores diferencias de clase en España. Eso me parece muy injusto. Los pobres van a ser mucho más pobres y los que eran ricos van a ser mucho más ricos. Ese país a mí no me gusta. ¿No cree que la cuestión viene desde más arriba que el propio PP y el propio PSOE? Sin duda. ¿Eso te conspira noico o no? No, no. No, no. Para eso está Pedro Jota en el mundo. Sí. Yo creo... Y otros en otras partes. Bueno, sí, sí. ¿No crees realmente que estamos dirigidos por un... No, por un internacional... No, no, no. ¿Algo de poder oculto? No, no. Yo creo que hay una cosa. Yo creo que hay un problema muy grave. Y es que nadie se atreve a meterle... Es decir, Galloso y Méndez eran dos santos que provocaron el mayor estropicio de Galicia y siguen con la medalla de oro de la ciudad y siendo hijos putativos de la Coruña. Bueno, yo creo... Yo fui el único gilipollas que en mi ciudad dije que le quitaran la medalla de oro y el bloque y el PSOE, que son los partidos de izquierdas, lo achantaron. Y el PP, que vamos a pedirle. El que las hace, las tiene que pagar. O le metemos mano a ellos o ellos nos meten mano. ¿Qué pasa? Que los políticos de ahora tienen miedo a meter... Suárez no tuvo miedo en meterle mano a los militares franquistas. Felipe no tuvo miedo en meterle mano a Ruy Mateos. Yo estoy con esa generación y no con la de estos pañaguaos como Zapatero, que se abraza a Botín, pero el mismo Botín se abraza ahora a Rajoy. Es un tal para cual Rajoy y Zapatero. Claro, el poder financiero se abraza siempre a los... Porque Botín, ¿sabe cuánto tiene del Banco de Santander? No llega al 5%. Y con el 5% domina el banco. Es como su finca. ¿Sabe cuántas acciones tengo yo? 10.000. No, no son muchas. Es uno por un millón, no sé cuántas... Pero usted no domina nada. Pero yo no domino nada. Entonces, coño, hagamos democracia. Es decir, hay muchísimas cosas que ahora podemos hacer. ¿Cómo recuperar que la mayoría mande? Esta es la pasión. Y se acabó que esto lo decían tres tíos en el Banco de Santander, o tres tíos en el PSOE. En el PSOE somos 300.000 militantes. Entonces lo están cocinando entre 40, joder. Bien. No sé si me entiende cómo lo quiero decir. Perfectamente. Y en el PP serán 42, no más tampoco. Y el resto es, como dice el otro, a jugar a las cartas. No puede ser. Pero todo esto que usted está diciendo ahora tiene que llevarlo a lo concreto. Y es cuestión de actuar. Porque es una etapa... Yo no me voy a quedar sin actuar. Está cambiando la sociedad. No me voy a quedar sin actuar, señora. Yo, igual que curo, no me quedo sin actuar. Lo que pasa es que he aprendido una cosa, que hay que ser... Es decir, esto es como la medicina. Para hacer el antibiótico tengo que saber primero si la infección es vírica o bacteriana. Y cuando la tengo detectada, saber cuál es el antibiótico que va mejor. En este momento estoy en fase de diagnóstico. Cuando vaya a la fase terapéutica ya se lo cuento. Estupendo. Fue un gusto realmente estar con usted esta media hora y lo emplazo para nuevas oportunidades aquí en la bitácora. Muchísimas gracias, don Carlos. Un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el lunes. A las 10 y media estaremos nuevamente con ustedes para analizar la actualidad. Que pasen buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.